Hace tanto tiempo, hace más de un año, que me dejaste solo Pero te espero, como te quiero, mi alma siempre llora Todo está muy triste, para mí ya nada existe, lo que siento en ti lo espero Y cuando solo estoy, me paro en el portón, esperando el cartel, como dice Manda siquiera un telegrama, diciendo que me amas, que algún día volverás Manda escribirme unas palabras, haciéndome promesas, para poderte esperar Manda escribirme unas palabras, haciéndome promesas, para poderte esperar Hace tanto tiempo, hace más de un año, que me dejaste solo Pero te espero, como te quiero, mi alma siempre llora Todo está muy triste, para mí ya nada existe, lo que siento en ti lo espero Y cuando solo estoy, me paro en el portón, esperando el cartel, como dice Manda siquiera un telegrama, diciendo que me amas, que algún día volverás Manda escribirme unas palabras, haciéndome promesas, para poderte esperar Manda escribirme unas palabras, para poderte esperar Y nos vamos con parito Manda escribirme unas palabras, para poderte esperar Manda escribirme unas palabras, para poderte esperar Borracho, siempre borracho, borracho soy un perdido Mentira que por herencia, mis padres nunca han bebido Yo tomo por una ingrata, que me ha aventado al olvido Mujeres, muchas mujeres, mis labios habían besado Pero esta que estoy queriendo, de plano me trae camado Toda la noche la sueño, creo que me tienen llevado Yo siempre burlé, cariño, pero ahora la estoy pagando Con esta mujer tan linda, que casi me está matando Mujeres, muchas mujeres, mis labios habían besado Pero esta que estoy queriendo, de plano me trae camado Pero esta que estoy queriendo, de plano me trae camado Toda la noche la sueño, creo que me tienen llevado Yo siempre burlé, cariño, pero ahora la estoy pagando Con esta mujer tan linda, que casi me está matando Así, así, así nomás compadrito El arrelero del sur, compadre de la comuna de Santa Bárbara Te puedo negar, que yo estoy loco por ti Atontado hasta morir, no puedo negar No puedo negar, no puedo negar Que sin ti no viviría, lleno de melancolía No puedo negar, no puedo negar No puedo negar, que te quiero hasta el final Para el bien o para el mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada Eres mi alegría La ilusión sacada De mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Como, como dice Yo soy un hombre apasionado De alma transparente Algo ilusionado Algo inconsecuente Pero destinado Para ser feliz Para ser feliz Este amor Que nace conmigo Que nace conmigo y me ayuda a seguir Para ser feliz Este amor Que vive con su nombre Puesto en mi corazón Que sabe que vivir contigo Esto es mi solución Y solamente te alegro Como mi mujer ¡Eso, compadrito! Puedo negar Puedo negar, que no estoy loco por ti Atentado hasta morir No puedo negar No puedo negar Que sin ti no viviría Lleno de melancolía No puedo negar No puedo negar No puedo negar Que te quiero hasta el final Para el bien o para el mal No puedo negar No puedo negar Tú eres mi mujer amada Eres mi alegría La ilusión sacada De mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Como dice, compadrito Yo soy un hombre apasionado Del más transparente Algo ilusionado Algo inconsecuente Pero destinado Para ser feliz Este amor Que nace conmigo Y me ayuda a seguir así Que quiere pensar Que quiere pensar solamente En ti y en mi Que sabe Intintivamente Lo que debe hacer Este amor Este amor Que vive con tu nombre Puesto en mi corazón Que sabe que vivir contigo Es mi solución Y solamente te ha elegido Como mi mujer Y nos vamos compadre ¡Gracias! 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 Cuando yo te conocí Me dientes una mirada Donde yo te conocí M'dite una mirada Y desde ese momento Sucé que yo te gustaba Fueron pasandol've día Y empezaba a conversar Fueron pasandol Madam Y empezaba a conversar Y en un par de meses Empezaba a pololear Y en un par de meses Empezaba a pololear ¿Cómo dice? Llevamos tres años juntos Y quién sabe cuántos más Yo siempre estaré contigo Hasta la eternidad Llevamos tres años juntos Y quién sabe cuántos más Yo siempre estaré contigo Hasta la eternidad Y nos vemos, favoritos Llevamos tres años juntos Era un 23 de agosto Nunca lo voy a olvidar Que por pasar el destino Al cielo te doy cuenta Con los setenta y cien años Ay, Diosito lo llamó Ven conmigo, hijo querido Al cielo se lo llevó Raulito era su nombre Me reirá su apellido Querido por su familia Y por todos sus amigos Con cariño y sentimiento Para ti, viejito Desde el día en que te fuiste Siempre has estado en mi mente Fuiste un muy buen amigo Y como padre excelente Con todos mis hermanos Y con mi madre presente Con mucho amor y cariño Te recordaremos siempre Te recordaremos siempre Adiós, viejito querido Del cielo nos cuidarán Tu esposa y cociniendo Nunca te van a olvidar Eso, compadre El día en que te fuiste Siempre has estado en mi mente Siempre has estado en mi mente Fuiste un muy buen amigo Y como padre excelente Yo con todos mis hermanos Y con mi madre presente Con mucho amor y cariño Con mucho amor y cariño Te recordaremos siempre Adiós, viejito querido Del cielo nos cuidarán Tu esposa y cociniendo Nunca te van a olvidar Si, 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 si Lo que le voy a contar Es lo que a mi me ha pasado Por andar yo vacilando Con chicas por todos lados Lo que le voy a contar Es lo que a mi me ha pasado Por andar yo vacilando Por andar yo vacilando Con chicas por todos lados Es lo que a mi me ha pasado Las morenas enloquecen Las morenas se enloquecen Cuando me ven conversar Las rubias se vuelven locas Cuando a mi me oye cantar Esa linda triqueñita Que anda bailando Que anda bailando de lado Parece que anda buscando A este lindo enamorado La que me está conquistando La que me está conquistando Es esta especial pecosita Porque después de este baile Yo le beso su boquita Como como dice compadrito Así, 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 si, si, si Lo que le voy a contar Es lo que a mi me ha pasado Por andar yo vacilando Con chicas por todos lados Lo que le voy a contar Es lo que a mi me ha pasado Por andar yo vacilando Con chicas por todos lados Las morenas se enloquecen Cuando me ven conversar Las rubias se vuelven locas Cuando a mi me oye cantar Las morenas se enloquecen Cuando me ven conversar Las rubias se vuelven locas Cuando a mi me oye cantar A esa linda triqueñita Que anda bailando de lado Parece que anda buscando A este lindo enamorado A esa linda triqueñita Que anda bailando de lado Parece que anda buscando A este lindo enamorado Al que me esta conquistando Es esta especial pecosita Porque después de este baile Yo le beso su boquita Al que me esta conquistando Es esta especial pecosita Porque después de este baile Yo le beso su boquita Y nos vamos compañero 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 Amigo de vecino Todo lo envidia Todo lo envidia Todo lo envidia Todo lo envidia Por la mujer que tiene Que solo pasa esa buena vida Que muere la mujer De mi vecino De mi vecino Pesando su mini falda Deja de lado Y a su vestido Como dice Pero oiga vecino Si dígame nomas Te pido una balanqueada Que balanqueada será De mi vecino Tenderme la vecina Para que la que guste Para sacarla al baile Salir con ella también Y nos vamos compañero ¡Suscríbete! En mi oficina trabaja, una rubia fascinada Con la forma que me mira, la rubia está enamorada Muchas veces ha contado, un día salir conmigo Acepto pero el problema, a mi mujer que le digo ¿Qué le digo, qué 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 le digo Si le digo que hay balance, seguro que desconfía Hay que arreglar la mentira, una rubia está metida La chica que a veces pasa, mañana de puro de amor Algo de barra con ella, después que me lleve el día ¿Qué le digo, qué le digo, qué le digo, qué le digo, qué le digo a mi mujer, qué le digo, 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 qué le digo La mentira y la rueda está metida La chica que a veces pasa, señala de puro diablo Algo de barra con ella, después que me lleve ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a mi mujer? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a mi mujer? ¿Qué le digo? ¡Y nos vamos! Yo he venido a este rancho a decirte que te quiero Que eres toda mi vida, que yo sin tu amor me muero Yo he venido a este rancho a decirte que te quiero Que eres toda mi vida, que yo sin tu amor me muero Tú eres linda morena, hermosa como una flor Y siempre que tú me abrazas te entrego mi corazón Tú eres linda morena, hermosa como una flor Y siempre que tú me abrazas te entrego mi corazón ¿Cómo dice? Te mandé una flor rancherita de mi vida Que la pongas en tu rancho y la vea noche y día Ayer te mandé una flor rancherita de mi vida Que la pongas en tu rancho y la vea noche y día Eso Tú eres linda morena, hermosa como una flor Y siempre que tú me abrazas te entrego mi corazón Tú eres linda morena, hermosa como una flor Y siempre que tú me abrazas te entrego mi corazón Eso compadrito Así es, así es, así es, así es Yo le canto a mi negra porque la quiero, porque la quiero Si me niega su cariño, por ella muero, por ella muero Yo le canto a mi negra porque la quiero, porque la quiero Si me niega su cariño, por ella muero, por ella muero Quisiera que ella me amara para tenerla, para tenerla para tenerla Yo la quiero tanto, con cariño sincero, si niega su cariño, yo de amor me muero Yo la quiero tanto, con cariño sincero, si niega su cariño, yo de amor me muero Con eso, así lo más Yo le canto a mi negra, porque la quiero, porque la quiero, si niega su cariño, por ella muero, por ella muero Por ella me amara, para tenerla, para tenerla, para entregarla a mis brazos, pa' que me quiera, pa' que me quiera Quisiera que ella me amara para tenerla, para tenerla Para tenerla en mi brazo, para que me quiera, para que me quiera Yo la quiero tanto, un cariño sincero Si me da su cariño, yo de amor me muero Yo la quiero tanto, un cariño sincero Si me da su cariño, yo de amor me muero Eso Yo la quiero tanto, un cariño sincero ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento, si en cada momento me hiciste feliz ¡Gracias! 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 ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? ¿Que no te has dado cuenta que por no mirarme te puedes matar? ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras, ya no encuentro la forma de darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? Mi vida yo perdí Pero no me arrepiento sin cada momento Me hiciste feliz ¿Por qué? Yo también Y todo para qué, para qué tanto amor, para qué ilusionaste, para qué enamoraste, mi corazón Y todo para qué, si al final yo perdí, pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz ¡Suscríbete al canal!